G perde mía en la Lucha de la Bruna Se juntaron a la Lucha de la Câmara ¿Ustedes escuchan qué impuso todo esto, no? Que fueron unos amigos conmigo Pero hace años, hace como 15, 10 años Eramos más chicos que ustedes ¿Sigue sin amor? Sí, pero algunos ya no están Ah, bueno, igual te quiero, bueno. Sí, bueno. Tienes que mejorarte, sí, vos saco, güey. Sí, bueno. Tienes que empezar a pararte ya, sí, yo sé que estás aquí, porque te gusta levantarte tarde y que te traigan la comida acá, vos miraste. Sí, Julián. ¿Vos estás ahí, güey? Sí, Julián. Sí. Todo lo que le pasa a las personas les pasa de manera particular, ¿o no?, como cada uno tiene las vidas de una forma distinta, ¿no? Hoy día nos va a acompañar el Juanpa, que es un muchacho, un joven poeta de Rancagua, que me escribió y trajo un texto que nos va a leer. No, no. 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 Gracias.